La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gloria! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. 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 Y esta es la entrega de los problemas al Férez. Al Férez de la Escuadra Arturo, don José María Martínez Martínez. Al Férez de la Escuadra Arturo, al Edwin Navarro de Gé. Al Férez de la Escuadra Arturo, Fernando Stéphane Martínez. A continuación, don Alfonso Campa Reina, y en este caso, hace entrega para la mesa a la carrera. El capitán, pues, lo que dice Al Férez, repite su cargo. Don Alfonso Campa Reina. Nuevamente, el capitán, la compañía entrega. La deja para recibir don Alfonso Cristóvano, que también repite en el cargo. A continuación, don José Antonio Rubio Navarro, capitán saliente de la compañía, hace entrega para la mesa al capellán de Santuario, que a su vez la entrega al nuevo capitán de los armados, don Juan Carlos Guerrero Panez. Por el capitán saliente, se hace entrega para la mesa a la doña Elisa, el pan mayor de la compañía, que se la entregará al nuevo capitán de la compañía, don Juan Carlos Guerrero Panez. A continuación, procederemos al don de ingreso de los nuevos secretos de la Guardia de Honor de la Santísima Iberán. En primer lugar, el capellán, don Alfonso, acompañado de la doña Elisa, el pan mayor de la compañía, y el presidente del capitán, de la compañía, don Juan Carlos Guerrero Panez, ahora entrega al nuevo proponente de los regalones de la compañía. don Juan José, Martín de Castilla, don Juan José, Martín de Castilla. y don Juan Francisco Javier, Castilla, Villalba Marquín. Muy bien. El pueblo local, el pueblo secundario, descendió a los ancianos, al tercer día resucitó en los muertos, subió a por cielo y está sentado a la derecha de Dios su padre, todo de los sí, desde ahí de a la derecha, de caribos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la reunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Por los tiempos de la Compañía de Armada Santísima y Veracruz, para que sepamos mantener el Espíritu, la fe, el culto y la veneración al símbolo de nuestra identidad, tanto como nos han entregado nuestros antepasados, probemos al Señor. Por las personas que rigen los detidos de los pueblos, para que busquen sinceramente la importancia, la justicia, la libertad y la paz, probemos al Señor. Por los merengueros que con fe cristiana vienen a adorar el leño de la cruz, para que él les dé aliento en su vida y en prohibición de su viaje, probemos al Señor. Por todos los que padecen en su cuerpo y en su espíritu, para que él les salga en sus sufrimientos y necesidades, probemos al Señor. Escucha, Dios Padre, la oración sincera del cielo. Concedo perseverancia en la fe, fuerza en el cielo, bravo, para que cumpliendo en un voluntad, podamos participar en tu reino glorioso, por Jesucristo y por Dios. Amén. 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 en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido ignorado, porque Él es el verdadero Corteo que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resumitando la resurrección de la vida. Por eso, con esta infusión de corso pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también son poros celestiales, los ángeles y los ancárteles, cantas y pasaron el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, y la tierra de tu gloria. Dios del universo, 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 ¡Gracias! 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 de la muerte, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cambio de mi sangre, sangre de la alianza nueva y interna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en nombre de oración Este es el sacramento de nuestra fe, que es herida por toda la tierra y revirá aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro hijo José Manuel y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección, en especial de la disfruta de San Miguel de Núñez y de todos los discípulos de los miembros de la Compañía de Armado. Y también de todos los que han muerto en misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su imposo, los apóstoles, y cuando vinieron en la amistad, a través del tiempo, bendecados por tu Hijo Jesucristo, compartir lámina eterna y cantarnos en la amistad. Por Cristo con el generación Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo te adivinamos el Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Jesús, que estás en el cielo, santificado sea por uno, venga a nosotros primero, haga sientuonta en la tierra y en la tierra, a los hoyos, por parte de la tierra, perdóname a nuestras perezas, como también a los otros, pero a nuestros, por el Señor, no nos dejes Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días para que, al lado de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la preocupación, mientras esperamos la cruzabilidad de tu Salvador Jesucristo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días para que, al lado de tu misericordia, vivamos siempre libres de toda la preocupación, mientras esperamos la cruzabilidad de tu Salvador Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!